Triste noticia, se murió la Prieta Linda. Se da a conocer que la actriz y cantante mexicana Enriqueta Jiménez, quien se hiciera famosa en la época de oro del cine mexicano y quien fuera gran amiga de Juan Gabriel, falleció por causas naturales a los 88 años de edad. ¡Que descanse en paz! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.